A los dos nos encerraron ahí Yo el color vino tinto soy ingeniero Ok, entonces vino tinto es uno porque yo negro soy el ingeniero, listo ya está Estipeen, estipeen, aparte mataron a uno y no sabemos dónde está Vamos a seguir a marrón Baja la mierda Hijo de p*** Este de tonto Me parece muy injusto El cuerpo de mano tiene alrededor de 7 segundos Creo que haya sido tan silla y me está diciendo una mentira Yo al café Pero yo estaba consigo mamagüeva Quiero ver si está drogada Niña mongolita niña Cállate, cierra el orto Cállate, cierra el orto Buenísimo Noo Noo Demasiado tarde Demasiado tarde Sí, sí, sí La madre Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video de Among Us Que no iba a cargar pero es un p*** Ay perdón, no sé cómo se mutea esto wey Yo... Lo que me cayó No se acaba de salir uno así que lo del resto estamos bien mirando aquí vitales Hay que arreglar las luces chicos, ya las arreglaron ¿Qué habrá pasado? Este no estoy seguro, pero estoy seguro pero no estoy seguro Eh... Estoy en donde se bota la basura abajo por oxígeno Y veo a Ray que... porque yo sé que estaba solo Y veo a Ray que sale del arbolito Eh... Hacia... Hacia abajo Y yo estaba solo en oxígeno Entonces eso pudo decir que él subió por la alcantarilla del árbol Pero... Pero... Dijo... A los dos nos encerraron ahí Por eso, te estoy diciendo que no estoy... Que no estoy seguro, pero... Estoy... Ah, no, 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 vos tranquilo ¿Quién es el ingeniero? Bajé... Me fui a esa cosa donde estaban los ductos, o sea... ¿Quién es el ingeniero? No lo digáis Que si, no los impactores o matan Llevo el color vino tinto, soy ingeniero Llevo el color vino tinto, soy ingeniero Llevo el color vino tinto, soy ingeniero Llevo vía al negro y pudo meterse al alcantarilla del árbolito ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién dijo que era el ingeniero? El vino tinto Hola Ok, entonces vino tinto es uno porque yo negro soy el ingeniero Listo, ya está, se acaba de vender super fácil, literal ¿Y por qué no hablas negro? No, es que llevo un medio hora hablando, solamente quería... Quería saber si alguien falsificaba a Rola Amigo, nunca dijiste que eras ingeniero Bueno, yo no soy ingeniero, yo dije para que el ingeniero hable Si quieres me sacan Madre mía Vale, el que es ingeniero realmente es el color negro Yo vino tinto no lo soy, solamente hablé para que este tipo hablara, pero hablo muy tarde Y ahora me quiero... Color negro es ingeniero, solo él, no vino tinto Color negro es ingeniero ¿Por qué hiciste esa pregunta? O sea, nadie la diría, ¿por qué hiciste esa pregunta? Amigo, yo respondo para que hable el ingeniero, pero el tipo habló como 20 segundos después ¿Qué quieres que haga? ¿Vos lo esquipea? Esquipeen, esquipeen, aparte de matar a uno y no sabemos dónde está Hola, hola, me dicen que pueden hablar ¿Quiénes son? Solo quiero decir que soy yo científico ¿Están en partida? Sí, hija Ok, chicos, sabemos hasta el momento que negro es el verdadero ingeniero, no vino tinto Y no sé, no sabemos si hay dos o un científico Bueno, ya terminamos Nosotros somos ángeles guardianes Nos mataron, somos ángeles guardianes Vamos a seguir a marrón Para ver si es él o es cambiar formas Y luego ya procederíamos a proteger Ok 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 Me caes como mariposas Pero... Ahí estás, muy sospechoso ¿Yo qué? ¿De dónde venías? Gris, ¿de dónde venías? Yo vine de electricidad Entraba, he visto el cuerpo Y me he ido corriendo a ver si veía algo por la médica Y no veía nada Y me he vuelto a reportar A ver, pero ¿dónde está el cuerpo? Para empezar De hecho, de hecho, está la misión que hay de darle al botoncito Eh... ¿Dónde se baja la temperatura? Está el cuerpo ¿Dónde se baja la temperatura? Eso es más bueno por el lápiz, ¿no? No, no Dónde se baja la temperatura es en laboratorio Eh... Oh, ya... Bueno, estaba casi por administración Y después vi al vino tinto Y después llegó el amarillo Y no sé si tuve el ajo o qué onda Porque el amarillo se teletransportó Y ya Solo eso vino Nada más ¿Me estás culpando a mí? No, no, no Solo digo que Capaz tuve el ajo Porque ni yo sé lo que vi Sí, por eso Pero... Dime lo que viste O sea... Me estás diciendo... Insinuando Insinuando Que yo me teletransporté Lo cual no es cierto Por eso digo que no sé si tuve el ajo ¿Qué onda? Nada más Para que no me tomen como sospechoso Vale... Este... No sé quién es FateGlory Es hacker, es hacker Bueno... Eh... El marrón So... Lo vi por donde está... O sea, se fue otro mamá, ¿no? Oigan, eh... Alguien... ¿Quiénes tienen escáner? ¿Quiénes tienen escáner? Que yo tengo... Yo tengo escáner Creo que tengo escáner Eh... Exacto Tenemos que votar a alguien Porque quedan tres... Tres... Tengo escáner Ahorita que le compruebe el escáner a la lancha Diré si es o no Este... ¿Alguien más tiene escáner? Si me mueran a la médica, eh... Ya saben quién es Para... Si te mueren a la médica Reza por Dios ¿Qué hacemos? ¿Equipeamos o qué? No sé qué... Eh... Es que si escripeamos vamos a perder Y no sé por qué votar No vi nada Rey... Ah... Me parece muy... Sospechoso Porque justo cuando... Eh... Sabotean Él se queda quieto Y me parece... Sospechoso Y no va a arreglar No, pues estoy diciendo que me acaban de dar ataques de lag Y no... Y no vas a arreglar, o sea... No, pues cómo me voy a mover si tengo lag Eh... Para... Eh... Decidme del vino tinto Yo soy sincero No sé... No sé si él... Yo... Yo soy sincero Yo escuché que él dijo que yo soy... Que él es el ingeniero Pero bueno, nada más Yo dije que soy ingeniero para que... Para que el ingeniero hable una vez Y tú no hablaste Te demoraste en hablar, negro Pero yo no soy ingeniero Yo lo dije para que tú hablaras Mmm... Sí, por algo... Bueno... Era para ver... Para ver si alguien falsificaba el rol Bueno... ¿A quién votamos? Votan skip No se puede quepear No se puede quepear No se puede quepear Estamos yendo en círculos Estamos yendo en círculos Estamos yendo en círculos Principalmente... ¿Dónde estaban? Yo estaba fuera de electricidad Me crucé con negro Y con alguien más Que estaban ahí... Bailando El mar Fateglori Porque yo estaba... Viendo al negro Que estaba bailando Que no podía ser el negro ahí Bailando con él Creo que los que no han hablado Es Black, Geo, Fateglori Y Ademir Yo... A ver... Yo Celeste estaba de camino a cámaras Trae, vota, por favor Escucha, pero... ¿Por quién vota? Me... Me quiero... Vota, skip, vota, skip Zack, vente para Scander Zack, vente para Scander Para Scander Ok, chicos Hay que tener cuidado Porque hay que dar tres impostores Y si se hacen una triple Ganan los impostores Así que hay que tratar de... Hacer que no pase eso Y que arregle rápidamente El sabotaje Por eso vamos a seguir el marrón Marrón no puede matar ahora O sí 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 Pudo Pudo Hijo de p*** A ver Ray salió de ahí con alguien más No Ray es uno Porque lo vi El otro... ¿Viste a alguien, Diego? Eh... No... No he visto, no he visto ¿Dónde estaba cada uno? Yo Celeste estaba en cámara ¿Viste a alguien salir por... Eh... A la médica? No... Venga, ¿quién más? El morado, ¿dónde estaba? Eh... Estaba subiendo... Estaba bajando por la sala de especímenes Una pregunta... Había... Habría alguien en el mapa de calor Sí, sí, era yo Significante Y en vitales Uh... Eh... ¿Quién se ha ido? Ah, no, vale Iguro Vale ¿Y has visto... ¿Has visto a... ¿Dónde estaba la gente? Sí, Celeste sí está en cámaras Hay un punto ahí Y las cámaras están encendidas En... ¿A la médica cuántos habíamos? Cinco o seis personas Y no hay nada más Sí, porque... Dijeron... Te habían dicho que iban a estar en el escáner Claro Es que son tontos Tienes falta por... Hombre... El marrón, el morado y el rojo Marrón... No, pero... Ya dije que es rayo uno y el otro No lo llegue... No lo llegue viva el color Se van a salir a los dos puntocitos Claro Bueno... Bueno, nos quitamos a uno Porque si no, no se valía Nos quitamos a Ray ¿Dónde tú estabas Ray? Para empezar No, no, pero pregúntenme si soy el impostor Pregúntenme ¿Pero para qué tú quieres que preguntemos eso? ¿Qué tú estabas haciendo? No, sale la pregunta, sale la pregunta No vas a perder nada con eso ¡Cámonla! Jajaja Eres el impostor, hermano Sí, 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 soy yo Sí, sí, soy yo Se acaba de confesar Se acaba de venderse a sí mismo Sí, habían dos en el... Se acaba de vender a sí mismo, tío Yo... Bueno chicos, sigamos al marrón Y el otro, bueno... Rojo ya lo votaron Sigamos al marrón Porque sabemos que el marrón es otro Mientras que el tercer impostor... No sé quién es No lo sé Pues porque quedan dos impostores, somos seis Hacen una doble y... ¡A la mierda! Tenemos que sacar a uno de los que antes habían sospechado eso Tareas Güey, mira lo que queda de tareas Podíamos ganar... ¡No! No se gana por tareas porque... Pero mira la barrita, mano... Pero solo faltan tres tareas, ya está Y ganamos Una doble se hace menos tiempo de que hagáis las tareas Bueno, a mi... A mi color vino me faltan dos tareas Es que no... Es que no da tiempo, ni queriendo, vamos Si las puedo hacer, me falta tarjeta y una anaspecímenes Ah, sí le da, sí le da tiempo Sí me da, pero aún así... Aún así, a alguien más le falta Y esa persona puede estar ahí cerca Quedan dos... El rojo... El... Sí, el rojo estaba con alguien en descontaminación ¿A quién echamos? No sé, ¿Para qué apretas? ¿Que no tenemos nada de sospechazo? Güey, yo no... Yo no tengo nada que sospechar El rojo... Amigos, amigos, yo me tengo que ir El impostor Fateclory, chau Bueno, bueno, eh... Mira, si hay que votar a alguien Para mí está entre el... Marrón, morado y blanco Y el morado... El blanco, si yo votaba al rojo ¿Cómo voy a hacer yo? No, no, el blanco... El blanco y el gris vimos... Vimos al... Entonces, entre marrón y morado Que Celeste no pudo matar en la ronda anterior En la ronda anterior Y eran dos Yo en la ronda anterior Yo dije que estaba en todo el tiempo en cámaras Sí, está bien, Celeste, está bien Pero tú, tú como tripulante Tienes que también acusar a los que quedan por fuera Que también son café y morado Porque yo vino tinto Estuve viendo mapas y vitales No los he visto Pero por eso, amigo Tienes que acusarlos Porque te das cuenta Que el blanco sacó un impostor El visor atacó botón En la ronda anterior Estaba entre marrón, morado Y el rojo Los dos impostores de los... De los tres Porque habían hecho una doble Se vendió a sí mismo No, el rojo lo pillamos Yo, me suena que era el morado Pero claro, no quiero arreglar Ya, pero con seis y dos impostores Hay que votar sí o sí Mira, aún no se fue Esto es 50-50 Uno de los dos Tenemos más probabilidades de perder Si no votamos Que si votamos Tengo una pregunta ¿Quién tuvo descarga de datos en electricidad? Nadie ¿Quién hizo los timones? Nadie El gris Perfecto La de los tres Sí, yo gris Vale, me sirve Yo te doy a ti Yo color vino Descargué datos en oficina Seguramente me vio más de uno Morado Morado Yo te vi descargando datos en electricidad Pero no hay nada El morado El morado El morado Se ha ido Y han bajado las tareas Era Tripulante Bye, bye Tenemos a dos Entre los otros cuatro Hay que votar ya Sí o sí No, no se puede esquipear Que hay dos No, estamos ¿Cómo vamos a ganar así? ¿Porque somos cinco y quedan dos? No tenemos Bien Queda uno nada más O sea No sabemos quién es el otro La verdad Si no hubiéramos protegido, ¿no? Sinceramente yo no sé quién es el otro impostor No sé No sé si hemos protegido al impostor Pero No lo sé, no lo sé Hay que descubrir quién es el otro impostor Hasta el momento sabemos que Celeste no es No puede ser Al menos Creemos, ¿eh? No lo vi No lo vi No lo vi A ver, yo estaba haciendo Hice la tarjeta Y la misión del 1 al 10 Después símenes Ya lo terminé todo Por si acaso Ya terminé todo Ahora Voy a vitales A estar muerto ya Y salgo como para cámaras Y en el camino me encuentro muerto Pero no sé dónde está exactamente Bueno Te digo que con tres cámaras Porque posiblemente No sé Hay Hay aquí que es cambiaforma, ¿no? Aquí hay rol de cambiaforma Una pregunta ¿Hay o no hay? No hay cambiaforma No puede ser cambiaforma porque ya lo debemos O sea Una pregunta Este La tarea del 1, 2, 3 ¿Lo pueden hacer dos personas? Creo que eso se puede Sí, 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 sí Creo que una persona No, más de una persona Más de una persona Es correcto Blanco Tú fuiste el que entró a especímenes, ¿cierto? Sí, yo entré a especímenes y salí medio marroncito Era yo, era yo, amigo, era yo Porque ya estaba haciendo la del 1 al 10 y ya terminé todo Cuando yo entré Celeste se quedó en el botón de oficina Y el Brie salió hacia la derecha Salió hacia la izquierda Como para armas Yo lo vi Entonces tiene que ser Celeste Yo no sé si a ti Blanco te da Mira, escuchen bien claro Yo vino tiento No puedo ser Así que ni se puede acusarme Porque yo hice misiones toda esta ronda Cuando yo salgo de especímenes Viene el blanco Y el Celeste está por ahí afuera Con el gris Pero tampoco quiero defender al blanco del todo Porque puede ser impostor Yo como siempre Como a mí me gusta irme para las cámaras Yo soy el hombre de las cámaras O eso Yo no sé si había Cambiar forma De ti Significant Matar a A Gris ¿Cuándo fue eso? Se siente, ¿no? Pero el muerto ya lleva 15 segundos ¿Cómo va a ser reciente? O sea, el impostor Mira El impostor mató Apenas pudo hacerlo No sé Porque yo vi de cámara Un Significant Matar a Gris Pero yo Significant Entré a especímenes Y el blanco Se topó conmigo Blanco Ya, juguémosle Y yo voté por el Celeste Ya no Para mí Blanco no es Pero Blanco es muy pasivo Amigo O sea, Blanco Tú eres tripulante Acusa al otro No sé, hermano Tú, Blanco, decidete Además, Blanco votó por el Rojo Así que... Ya está Todos aquí votamos por el Rojo Porque él se confesó a sí mismo Blanco, vota por el Celeste Tú sabes que yo no soy Si tú eres tripulante Ya deberías haber votado por el Celeste hace rato Que se decida Por fin, ostia Más claro que la de Javi no tinto Deis y yo, claro, pues en Código PIX Veis Te cambia el código Se cambia forma V doble B de burro L de lago E de esmeralda T de tonto G de gato ¿Cuánto serás tú? Tiempo alta Yo, 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 yo Uy, ya le iniciamos No, no digas Qué mentirosos Me salió tripulante No, marica, todavía no hemos, no hemos empezado, chama O sea, oye Yo tengo escáner, eh, yo tengo escáner Vamos Venga, trajón pal Va, va No le crean, no se escaneó, no le crean No le crean Sí, güey, tengo timones, te paso Comiencen, ahí va a entrar No la comiencen, no la comiencen Ya la comenzamos Uy, es tripulante ahora sí No, no hemos comenzado, c*** madre perra ¿Cómo es el código? ¿Cómo es el código? ¿Cómo es el código? Ahora sí iniciamos, eh Pide muy tarde, pide muy tarde el código Sí, lo tenemos todo el día pa' ti, eh Chao, rápido Ya la iniciamos, ya la iniciamos así, eh No tiene nada de culpa, o sea Aprendan de su llave, eh Demasiado mongélica Me parece muy injusto Me parece muy injusto Y viene Mongolia para empezar, ch*** ¿No? No, y... Y... ¡Mari! Ya, apaga tu micrófono Es salteado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, entre! Eh... ¿Dónde rellenan botellas? ¿Dónde rellenan botellas? ¿Dónde rellenan botellas? ¿Dónde rellenan botellas? yo yo morado yo vi que estaba ahí parado no sé que estaba haciendo él Adina, ¿quién reparó luces? amigo nivel 8 nivel 8 yo sé que tú estabas haciendo ahí antes de que me boten en las luces ahí tienes la respuesta amigo de esta ronda puedo descartar el rosado y me cruce con el blanco en especial que nos venía de allá pero no sé si hay ingenieros ¿o hay ingenieros? no, pero por ejemplo por ejemplo que está al lado del laboratorio hay como para arreglar hay una tarea al lado del laboratorio donde uno tiene que machucar unos cositos rojos hasta que se desaparezca y ahí hay un hueco, ¿quién se puede meter por ese hueco? ¿sólo los impostores? o el ingeniero ok, entonces ok, yo soy la ingeniera y entonces uno de los impostores es el azul celeste porque se metió por ahí yo lo vi y se fue y dio la vuelta otra vez y volvió no, que loca niña que loca niña yo estaba escaneándome el laboratorio con baby no, te fuiste atrás de nosotros porque el gris también estaba en el escáner que se subió el escáner pero tampoco se reí yo sé que va empezando pero no creo que haya sido tan así y me está diciendo una mentira yo le voy a a la ingeniera es ingeniera yo soy ingeniera porque están votando así al azar y si me vas a decir algo el ingeniero te vio y dice que te fuiste por allá y tú como te vas a ir andando por allá ¿quién está diciendo que es Taylor Swift? yo el café el café porque lo voy a entrar pero yo estaba contigo mamá hueva yo estaba contigo cuando comenzamos él llegó y se metió ahí yo me quedé en la puerta y él se dio que loca niña pues estás mal estás mal bueno bueno, chao si no llegas a hacer al chile todas las partidas que hable ella y diga que vio algo ajá, exacto exacto al chile con todo ajá, esa niña pero qué color está acusando al celeste el café al celeste el café me está acusando a mí quiero ver si está drogada o no o si está teniendo la razón si tiene toda la razón yo la aplaudo si no, no es que está ahí a la línea mongol si no era celeste votamos al marrón no, es ingeniero pero está ciega entonces era un copia por más corto era el azul celeste y el gris estaba el gris estaba en escáner también yo estaba ahí en escáner con el gris y llegó atrás el azul celeste bueno, yo le voy a entrar antes de eso cállate cierra el orto ok chicos sigamos a salteo porque él es el que nos mató pero repito no sé si era cambia formas ¿dónde está? ¿dónde está? comunicaciones encontré el veracito no yo lo voy a votar porque le voy a decir algo ahorita recientemente hace literalmente un segundo si ven que se puede ver el nombre a través de comunicaciones cuando estás haciendo tu misión ahorita mismo hace un segundo acabo de ver a Juanito que estaba ahí baja su nombre y de ahí reporta si no viste a nadie yo te voto blanco morado iba de camino a marrón ahí en una cartaría yo voy a hablar ya voto blanco voto blanco no vio a nadie no vio a nadie y lleva un segundo yo voy a hablar un rato calma 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 ¿quién es el que está hablando? ya yo estoy hablando del amarillo yo me crucé con el morado de comunicaciones a Juanito lo vi yéndose a cámaras y estaba yendo con acaba literalmente el color verde en meterse a comunicaciones y reportan el cuerpo yo lo acabo de ver hace un segundo literal soy el color naranja lo acabo de ver por electricidad su nombre a la red de comunicaciones y acaba de reportar el blanco no vio a nadie y reportó se me hace muy raro que tiene un segundo que acaba de bajar su nombre y reporta si por eso yo lo voté yo pasé por ahí pero yo no vi nada escuchan como fue el orden yo estaba haciendo la botella de agua allá abajo del árbol salí ya por la ventana por la derecha iba hacia comunicaciones y cruzó el café y como dos segundos después cruzó el morado detrás y luego reportaron o sea que bastante cerca estaba el morado ahí ¿saben lo que me suena? que el morado justo pasó y reportó al otro tipo para que no se den cuenta que había cuerpo ahí amigo tiene un segundo pero a ver pero puedo hablar de mi recorrido ¿puedo? a ver ok yo comienzo empecé yo fui abajo porque tenía la misión esta de la antena que está cerca de un de esos de bábula o lo que sea hice la misión esa de la antena subí me encuentro a marrón en una cantaría ahí pegado a comunicaciones pasé por ella pero yo iba de camino a oxígeno a hacer la botellita paré primero a ver a botar la basura que era la otra misión el blanco porque si fue eso es que por ya naranja te voy a hacer una pregunta es una acusación directa o dudativo no estoy seguro que debe ser él porque no vio a nadie la kill tiene un segundo me suena muy raro demasiado está bien está bien acusación directa acusación directa no no acusación directa acusación directa el científico quién es cuánto tiempo lleva no vemos si hay científico ni nada pero te estoy diciendo mira veo su nombre arriba de de comunicaciones porque me sale su nombre baja literalmente un segundo reporta no viste a nadie te voto a ti no viste a nadie yo no vi a nadie yo pasé por ahí por eso ya votenlo él es uno ya ya eso yo yo pasé por ahí pero nada más vi a marrón ¿quieres acusar al ingeniero? ¿quieres acusar al ingeniero que es el marrón? no te acusando no te exaltes si te están acusando no te exaltes tranquilo chaval no me atura te están acusando con gusto que no soy yo gris estaba específicamente conmigo gris estaba haciendo sus emisiones de musicales gris con quién yo amarillo vale les comunico si te da un impuesto ahí está un segundo ya no queda ninguno como nada no va a morir tijinho mary la gris que sí mencionaba aquí tra poco que sí lo haces